Teatro por la Vida De otras comunes de Santiago Diversos historias particulares Y una común preocupación Son los estilos que los caracterizan Y los definen por temas contemporáneos Y trascendentes Si mayoritariamente fueron jóvenes Los que salieron a las calles de Chile El 2011 y 2012 Hoy aquí también son jóvenes Los que compartirán con nosotros Sus ideas y sentimientos Sus acordes y letras ¿Qué les parece que espacios Cuando estos derechos humanos Se abran al cantar de la juventud? Perfecto De hecho es una gran oportunidad Porque hay muy pocos lugares Donde se puede tocar música Y acá igual no está tan bien Y es súper valorable todo Es importante que se abra Para las bandas jóvenes Y que se abra además Para toda la gente No siempre hay suficiente espacio Para recordar las cosas Que han pasado en nuestro país Que no se deberían olvidar nunca Aunque hay gente que quiere Que así pase Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura De tu vientre Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura De tu vientre Nos mueve la memoria La recuperación de la memoria histórica Y la memoria colectiva Más que la memoria oficial Recreamos composiciones de Latinoamérica Cantamos canciones Que tengan que ver Con la demanda de justicia plena Porque la memoria sin justicia Para nosotros Como que no No es tan simple Aquí hay que hacer justicia Y hay que exigir justicia Y si algunos lo exigen Al grito Nosotros lo exigimos cantando Y también al grito Por supuesto Cuando hay que hacerlo Encuentro que Que hayan estos espacios Para la juventud Quiero decir que En sí La juventud ya está más Preocupada De lo que pasó en el pasado De la connotación Que tiene esto En sí Lo que Que no podías vivir En un Sabiendo No sabiendo Lo que pasó antes Creo que son buenas instancias Para aprovechar La música chilena Creo que hoy día El chileno aprovecha mucho Cosas como Del extranjero Y está apreciando poco En lo nacional Creo que una buena instancia De puertas abiertas Para poder apreciar esto Ayer fui al estadio nacional Y tiene la misma connotación Es reconvertir los lugares Los espacios A través de la cultura Para que no solo la memoria Se mantenga acá No solo los fantasmas Del dolor y la tortura Se mantienen acá Sino también se les da Una nueva vida A través de la música Por ejemplo U otras expresiones artísticas Tiene un sentido muy especial Porque tengo una familia Que sufrió Por el tema De la dictadura Entonces todo eso Yo lo reflejo En mi música Entonces Al reflejarlo en mi música Y estar en este sitio Es como que se combinan Dos emociones Dos sensaciones Que se complementan Muy fuerte Bueno para nosotros Es algo sumamente importante Es sumamente significativo Estar en este lugar Emblemático Y que se convierta En algo tan maravilloso Un lugar de tanto dolor Y que hoy día Se convierta En un parque por la paz Maravilloso Donde estamos regalando música Un poco de lo que nosotros hacemos Es un honor de verdad Sí, es un verdadero honor Ya que son hartos sentimientos Encontrados Ya que al ser algo tan lindo Y a promover actividades tan bonitas Pero sin perder la memoria De las cosas que pasaron Que creemos que es importante Y por lo que se valora Villa Grimaldi Es cosa de darse una vuelta Por el parque Y te dais cuenta Que la Villa Tiene mucha historia Tiene mucha historia Y que es hermoso Que se transforma En un lugar de arte Un lugar de naturaleza Increíble Vine a escuchar la música Villa Grimaldi No la conocía Había escuchado Hace mucho tiempo de ella Y me pareció bueno Traer a mi sobrina Es un espacio muy bonito Es potente también Cotejarlo Sabiendo que aquí ocurrieron Hechos muy importantes Y terribles Para la historia De nuestro país Y ver que ha crecido Y ha florecido Y se ha cultivado Con cierta belleza Es potente No, una impresión Gigante Super emotiva Es primera vez Que estoy en Villa Grimaldi Y increíble Como en un lugar Donde se masacró la vida Donde se torturó Donde fue un lugar de exterminio De nuevo florece la vida Se respira paz Y lo más importante Es que siempre Rescatando la memoria La memoria Para que nos permita Entender el presente Y también Proyectarnos hacia el futuro Con este Cantos con memoria Músicos comprometidos Con los derechos humanos Conmemoramos El 64º Día Internacional De los Derechos Humanos Y afirmamos Que el compromiso De los artistas Con su defensa Y promoción Sigue presente Y vivo Celebramos Con esta iniciativa La importancia De los sitios De memoria Y en particular La de este Parque por la Paz Villa Grimaldi Que en 2012 Ha cumplido 15 años Es algo que queremos lograr Por supuesto Obviamente los raperos Siempre estar presente En altos lugares Donde la gente No conozca el rap Donde la gente Margina el rap Y mostrarles que Realmente El rap Es una parte de vida O sea Una forma de vida Y no es malo No somos Gente mala Sino que somos Gente humilde Dedicada a la música Y eso que Obviamente También le da Más valor Porque somos Los que crean Los creadores Allende dijo También que Los creadores Son del pueblo Somos parte del pueblo Y estar aquí Para nosotros Es un agrado A nivel de Sincronía lirical Y subterráneo Que nos hayan considerado Aquí Y se agradece De todo corazón Amor de pobre Amor de nuestra casa Y mirar A respirar A esa urbana Que verás Si no es broma Desde la toma Hoy tu beso Pobre te ahogu Quizás solo tu aroma Revolución Con la sensación O barrio Soy sincero Seré tu compañero Si me voy Te prefierro Te esperar En el cielo Y espero Amor de pobre Solamente Puedo darte Amor de pobre Con cariño Y humildad Si te interesa Esta muestra Bueno Es fabuloso Cuando vemos Que lugares Donde hubo Tanta tristeza Tanto sufrimiento Hoy día Se transforman en vida Así que en ese sentido Villa Grimaldi Está dando Un pie adelante En volver a sembrar vida Donde antes Otros trataron De sembrar muerte Así que por eso Yo agradezco Y aplaudo La iniciativa De la gente De Villa Grimaldi De invitar a los musos Invitar a los creadores Invitar a los jóvenes En definitiva A ser parte De esta construcción De la historia Por el no olvido Cantos con memoria Es una iniciativa Artística Apoyada por el gobierno Regional Metropolitano A través del Fondo Nacional Del Desarrollo Regional Que busca Acercar a los jóvenes Músicos De Peñalolén Y otras comunas A la historia Del Parque Por la Paz Y conmemorar Con conciertos Esta fecha A jóvenes Tan jóvenes Como la mayoría De quienes Fueron prisioneros O ellos desaparecer O ejecutados En este lugar A jóvenes Igual de jóvenes Como los que En los últimos años Protagonizan Un despertar social En demanda De una educación Gratuita Y de calidad No, mucho mejor Mucho mejor Porque La juventud De repente No tiene mucho tiempo De conocer De conocer Una parte del pasado También Y entonces Es como Bueno Juntarse Y tener un lugar Donde compartir Así Hoy acá Sí Bueno este lugar Siempre me conmueve Por lo que pasó Y creo que nunca Va a dejar de conmover El espacio Por todos los sufrimientos Que hubieron injustamente Y por todos los niños Mujeres embarazadas Que no hubo ningún respeto A la persona Y que hoy en día Tampoco lo hay Con nuestro pueblo Mapuche Y que sigue pasando Quizás en otro contexto Y que no se ve Que no se muestra Pero que sigue pasando Las aberraciones Contra los derechos humanos Somos los salariales Que al mundo Que no se ve Estos años Son el pasado Del cielo Estos años Son En cierta guía Con que el sol Te dibuja En el porvenir Son la verdad En el porvenir Son la verdad En el porvenir En el porvenir En el porvenir En el porvenir En este espacio, poder comunicarse con un pueblo que también viene a escuchar, que viene a recrearse, a repensarse desde la canción, me hace mucho sentido. De alguna manera, enfrentar este espacio de dolor con un sentido de proyección a través del arte de la estética, es una forma de redención espiritual muy potente también para una sociedad y todas esas son las sensaciones y otras las que cruzan mi corazón en este momento. Que se viste a los ojos con tan flor a la reina Para el final del viaje, estamos tú y yo Y invitamos, que damos los que puedan sonreír En pleno de la muerte, en plena luz 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 En plena luz